Nacimiento del Señor Todos con gracia en el corazón, alábanle al Señor Proclamemos a todos, proclamemos a todos Con gozo su nacimiento, proclamemos a todos Nacimiento del Señor, nacimiento del Señor Todos con gozo en el corazón, alábanle al Señor El Señor Padre de Dios, el Señor Espíritu Todos con un corazón feliz, alábanle al Señor Proclamemos a todos, proclamemos a todos Con gozo su nacimiento, proclamemos a todos Proclamemos a todos, proclamemos a todos Con gozo su nacimiento, proclamemos a todos Con gozo su nacimiento, proclamemos a todos Proclamemos a todos, proclamemos a todos Proclamemos a todos, proclamemos a todos Proclamemos a todos, proclamemos a todos